Buenos días, mi nombre es Maggie de las Hermanas Artesanas. Estoy aquí en el Centro para Puerto Rico. Estoy demostrando mi mercancía, que se trata de artesanía reciclada. En periódicos, revistas y metal. Como ven aquí, tenemos la otra mesa, mi hermana Temi, que pertenece al grupo y todo es reciclado y tenido. Quiero darle las gracias a la Corporación del Centro para ti, Puerto Rico para ti. Quiero exhortarle a todas estas mujeres empresarias que si pueden pasar por el centro será de mucha ayuda para ustedes.